Lo único que me pasa con las escritas es que es verdad que como duran bastante, como al final duran casi una hora y entre que lo vas comentando y tal, pues se te va mucho el tiempo, pero bueno, vamos a verlo ya, tengo muchas ganas de ver qué tal, el menor creo que viene en un momento brutal en cuanto a batallas escritas, haciéndolo muy bien en bazooka, en barrabase y en todos los eventos a los que ha ido, perdón, y estigma por su parte, si no me equivoco, solamente ha estado en escritas en liga bazooka y la verdad que el desempeño no le fue tan bien, pero bueno, creo que en esta batalla tienen la oportunidad de redimirse y enfrentarse contra el menor, vamos pa' allá gente, let's go, a ver que nos ha encontrado Let's go Como tiene intro y todo, ¿no? Barra, base, barra, base El rival Se están haciendo como una introducción, ¿no? Para presentar la batalla Entiendo ¡Gol! 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 Bueno, voy a saltar la intro, chicos, ¿vale? Voy a saltar la intro, por si yo la me jodan. Eso. Vale, aquí ya empieza, ahora sí. Yo elijo. Partí en Argentina, aparte ahora tú. ¿Parto yo? Sí. Perfecto. Parte el menor. El menor. Yao, yao, yao. A ver, ¿qué tal? ¿Hay aplauso? ¿No hay aplauso? Gracias. Esta es la última. ¡Gracias, gente! ¡Fuerte el ruido! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! 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 El yao, antes de empezar, ¿se escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? ¡Sí! ¡Vamos entonces! ¿Estás bien tú, perdón? ¿Sí? ¿Te escucháis bien? Yo me escucho perfecto. Perfecto. Dale. Ok. Ya me imagino a este hippie con sus ataques tipo... Tu inteligencia es artificial, mi don es natural. Tú buscas una mansión, yo formar un hogar. Tú eres la joya, yo el mineral. Ya que te van a faltar recursos, hoy le muestro la riqueza nacional. Cuando me dijeron que cobre salí tres veces más caro que mi rival. Ok. 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 Muy bien. ¿Para qué hablar de ingresos? Si para él no tiene valor eso. Me recordó una peli cuando le preguntaron cuánto ha ganado con el rap. Y dijo, Johnny, cien pesos. ¡Dale! Ay, Cristóbal. Bueno. Se cree un santo, pero va subiendo y le pauso a la mitad del teleférico. Ahí vas a sentir vértigo en el cerro, San Cristóbal. Lo digo porque él tiene una vida espiritual. Su casa está junto a la montaña, por eso rapea Mahoma. Ay. Vale. Pila bien, el menor empieza bien. Pasamos suave. Tu trova de guaso no trova de paso en la zona y ahora la caso. Quieres ver en un casio la hora y yo que no paso de moda como la Sonora Palacios. Él ni palacio ni corona, después de esto a la soga le hace un lazo. Yo soy Horacio Quiroga, él dice que se desahoga, pero hoy se ahoga en un vaso. ¡Oh! Vale. Rica. Y si le doy casa a su nombre, la paga letra por letra. Sería un gran nito que haga las técnicas que la New School pida. Mi estructura es cool, pida como montañas de Petra. Espera. Pasé del freestyle a las escritas. En breve pego unos temas. El que quiere surgir, como sea, se reinventa. Mi historia tendrá un final feliz, pero me sentí como el niño con pijama de rayas cuando tuve alambre cerca. Rich, tuve escritas en Perú y Argentina, pero aquí estás en segunda división. Esta es tu primera vez, ni tan primera como pueden ver. ¿No se acuerdan de esa escrita de toda escoba nueva va re bien? ¿No era escrita? ¿Para qué? Bueno. Toda escoba nueva va re bien. Si me habló de escoba es porque su nivel va a ras y en barras no puede hablar de calle, pero si mi calle la embarra mejor que la barra y se calle. No tiene dinero y dice que solo le importa el amor. Aún así te toman por Dios, Eros. Disculpen si soy arrogante y no se me quita, logro cero, pero veo su carrera y logro cero. Si agarro el guante, guarro, se cree el Ultimate Warrior que está en el salón de la fama de los raperos. Lo mato como lo dejé inconsciente en Freestyle el primero. Al menos Miran que murió luchando como Eddie Guerrero. Bueno, viene Menor a ver por ahora. O sea, ninguna super ultra recontra salvajada, pero está muy solvente y empezando muy bien. Muy bien Menor. Bien. Empezó hablando en COA y ahora se crea un coach espiritual de falsa autoayuda. Yo leo literatura y tú las cartas mula chanta en tu confianza y dudas. Ay, pa' este puma una punta y aguda lanza y agudas palabras calzan cada una. Quiere ser casa fortuna pa' que suban sus finanzas y la fortuna no alcanza ni por más que le soba la panza a Buda. Ay. Ok. Bonita esa. Y si he tirado personales serán una o dos por batallas para igualar a un rival que solo en eso se sostuvo y ni siquiera se sostuvo. Si algo tengo de Buda es que soy ciego o sordo y... Oh, yeah. Qué buena frase, anótala Mario Hugo. Para que un día, para que un día se la tires a los freestylers. Cuando llevemos 31 de minutos de batalla, Estigma seguirá divagando y yo diciéndole, Tulio, estamos al aire. Oh, oh. Mi infancia, Barça. Ok. Mi infancia, Barça. Es mi infancia. Pero a Estigma lo quieren, lo respetan tanto todos los raperos, que en la última jornada de aquella temporada primera, cierto competidor no quería tirarle con todo porque le daba pena que su amigo descendiera. En esta temporada anterior, batallo con él, tú en el jurado, me gana y todos dicen que fue tongo, parece un fraude político. Ya sabemos quién le daba los sobornos. Ok. Daba los sobornos. Bueno, lo digo porque él tiene un discurso político, pero si hablamos de contenido, está súper vacío, como después de un saqueo en el estallido. Esa afuera no la van a entender, pero ¿y qué? Si en otros países ya demostré mi nivel. ¿Ven que no hay luz en él? Y que este aquí es como la colusión del confort, porque le quieren subir el valor a su papel. ¡Uh! Aquí se me están yendo muchas, chicos. Hay muchas que creo que son solo para... Pero dejémosle a él esas rimas, que si yo hablo de Allende, me refiero a Isabel. Siempre lo vemos fumarse la paz, dice solo con la Huidobro, bien. Marcela Paz, Vicente Huidobro, ¿no conoces escriteros chilenos? Escritores chilenos, probemos con esos libros que la infancia te marcan. Él dice ser una persona pura, pero para ser puros a todos nos falta, ya que nadie en este mundo es una palomita blanca. Y si me traen a este huevito rey, estoy ready por rey. Verás que soy más de libros que de películas, por no decir que cambiaste de rubro para ser escritor como Sacha Gray. Te dijeron que tienes que matarlos a todos para no morir tú. El retrato de Dorian Gray. Yo, si quiero, me retiro de FMS. El paso de Freestyle era jurado. Firmaste un contrato para ser esclavo sin cuenta sombras de Gray. ¡Vale! ¡No, no, no! Esta la escribí con lápices pastel y la paz te lápice. Entre mártiré seré pro y a estos pros serés al mártiré. Crecer es un deber difícil y mi rima es difícil de ver. O sea que entre mis sílabas o sílabas. Dime sílabas, sílabas o sílabas, entendiendo recién. ¡No, no, no! Muy duro aquí el menor, ¿eh? Sí, señor. Es que en serio él se crea un santo y a mí me va bien con santos. Como cuando Neymar era la revelación. Tuve una revelación de Dios donde mi ser se confeccionó. Confesé sí o no, muéstrame tu confesión. En lo profundo de tu corazón eres malo, Cristóbal. Como Willy Colón. Dicen que si aún no te has pillado al diablo de frente es porque vas en la misma dirección. Ok, el menor, ¿eh? Y qué contradicción que sea vegano para no comer animales. Pero cuando muere su cadáver le sirve a los gusanos de alimentación. Si hacemos retroalimentación, les conté que se fue a la montaña y hoy lo mando bajo tierra. Ahora sí van a decir que se fue al cajón. Rich. Una facilita para ti igual por mano. Ah. Vale. Piensa en los animales pero no en las personas. Porque en FMS le robaba la ensalada a sus compañeros. Facts. O sea que como rapero es un muerto de hambre. Ahora entiendo que solo te gusta la lechuga y escribes tranquilo. No hacen ningún sacrificio y tus hojas no tienen sangre. La mía así. La mía así. Vamos. Ok. Los raperos viejos, como este viejo culiao, se me acercan y me aconsejan. Dicen que en mí se reflejan. Pero yo no creo porque ni a mi edad ni ahora ellos harían rimas tan complejas. Surgiste en el tiempo donde gritaban cualquier rima de mierda. Y aunque yo no voy a hablar de tu vieja, quizás esta batalla te sirva para darte un empujón o mejor un tirón de orejas. ¡Vale! ¡Wow! ¡Sony Vars! ¿Qué pasa Mike Tyson? ¿No te gustan las aliteraciones? Tranquilo que no te importen las opiniones porque si no las demuestras, ¿qué sacas con tener emociones? No eres una caja para que me des compensaciones, pero sufres descompensaciones. Luego lo vimos cada vez en menos competiciones por tus acciones de picado, van en picada tus acciones. ¡Wow! ¡Wow! Muy sólido el menor, eh, chicos. A mí nunca me molestó que me tiren las mismas. ¿Ustedes creen que le duele estigma? Si nuestras caídas, la superación, la reafirman. Como yo que ya cumplí mi condena, pero aún me piden la firma. Y si hablo de mí, si hablo de mí es porque para contar una historia hay que vivirla. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Oh, santo! Cuando empecé, me dijeron que la fama era por el momento. Pensaron que no era capaz. Cuando tuve polémica, me dijeron aprovecha, termina tus estudios, métete a la universidad. Cuando me metí a las escritas, me dijeron salte de ese mundo donde solo te critica ni una escrita te quita más de lo que te da. A lo que me refiero, en verdad, es que yo ya estoy lleno de estigmas. ¿Qué me va a hacer? ¡Uno más! ¡Oh, santo! ¡Madre de Dios, eh! ¡Muy bien, tío! ¡Para un poco! ¡Joder! ¡Para un poco! Tranquilo, tranquilo. Y la verdad, tengo algo que agregar. Aunque con esa ya estaba el round completo. ¡Round 1, hijo de puta, no sabe nada de respeto! ¡Oh, santo! ¡Límpiate! Muy buen round del menor. Muy buen round del menor. O sea, ¿qué quieres contigo? Muy bien. Muy completo. Muy sólido. Muy bien. Haciéndolo a su estilo. Porque creo que el menor ya ha encontrado un poco cuál es su estilo entre las escritas y es más o menos lo que está aplicando en esta batalla. Metiendo mucha técnica de por medio. Muchos juegos de palabras. Muchas cosas así. Pero bueno, muy bien. Muy buen round. Muy sólido. Muy sólido. Vamos a ver estigma qué tal. Pero la verdad que el menor ha entrado con buen pie. O sea, si estigma está igual que en bafoca, no le va a dar ni de coña. Vamos a ver qué tal. Escucha lo que vengo a decir. Es el menor. Ahí sí, perfecto. ¿Te sientes cómodo? ¿Está bien todo bien? Sí. Cuando quieras entonces maestro. Primero que todo, allá serás el guachín. Dale, dale. Vamos. Dale. Pero aquí serás el menor. Dice, bienvenido. Efraín. Escucha lo que vengo a decir. Quizás te puede servir. Llorarte mucho desliz. Que aunque te pintes de king, aún solo eres aprendiz. Y leer hay mucho color. Pero te falta barniz. Vale. Tengo un mensaje para ti desde el futuro. Y aquí te lo aseguro. Que al fin serás el uno. Lo dudo. No juro. Mastuvo el hip hop que mandarme de escudo. Y si subo, es tan solo para bajarse esos sumos. ¡Oh! Pero todo es por tu bien. Para que no te creas invencible. Que eso te vuelve un imbécil. Y luego te vuelve insensible. ¡Ay! ¡Qué pena! Que eso te vuelve un imbécil. Luego te vuelve insens... Pero cállate. Ah, ahora te entiendo. Ya. Ah, le gusta así. Desconcentrar. Eso te vuelve un imbécil. Y después te vuelve insensible. ¡Cuida tu humildad! Dicen que nunca regresa. Y eso que ella más carrera se convierte en una empresa. Y así solo vas a ser el auto del que te maneja. ¡Oh! ¡Ey! Cómo se nota que le falta calleja. ¡Oh! ¡Oh! Antes... Antes se llegaba a pie. Ahora una bandeja. A esta generación que tuvo todo en bandeja. ¡Ay! ¡Estima! Vale, bien estima, bien estima. Como le gustó decir. Mira. No, y si no te tiro a las prohibidas. Ya me dice. No, las veces no van a salir. Y a pesar de que te llevo mucho tiempo de ventaja. Siempre compartí el pastel si quieres del ventaja. A mí nunca me importó el mainstream. Fui de los tiempos del Macepace, del SoundCloud. La generación que hizo historia sin tener un Instagram. ¡Wow! Sincero. Facts. Y dice... Si a uno no te gusta ser pendejo. Sin tener un Instagram. La selección que hizo historia sin tener un Instagram. ¿Te vas a tomar una agüita? ¡Ay! Si está medio... Medio trabado, estigma. En el inicio, al menos. Estoy a concentrar igual, culiao. Calma, no va. Ya. ¿Por qué? Acompáñame. Vos empezaste por la DEM. Y recuerda, men. Todo es Coba Nueva. Coba Nueva, va re bien. Noté la reciclés y no cité porque me equivoqué. No fue en el 2009. Fue en el 2010. El año que viajé pa' Puente por primera vez. Y representé a mi gente de las 53. Tenías 14 años. ¿Ves? Tú fuiste a DEM con 16. ¿Acaso no se dan cuenta bien? Yo fui el menor antes que él. ¡Oh! ¡14 años! ¡Primera DEM! ¡Primera DEM! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Muy bien aquí. Muy bien aquí. 16 con DEM. Fax. Cagaste. Y dice… Tenía 14 igual. Sigue, sigue. Fui menor antes que él. Ahora sí. Vamos. Ahí. Vamos, 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 vamos. Está muy trabao. Esto es lo que le falta. Le falta darle más fluidez a todo. Saqué tercero cuando este hueón tenía siete. Quizás por eso sienta que su rap es de juguete. Afírmate el mentón. Llegó el mentor. No estoy jugando. Hoy te vengo a hacer cagar y me da igual si te enojas, bro. Porque le gustan las marcas. ¡Linda esa! No la he pillado, no la he pillado. ¿Ves que si no me interrumpiste y disfruta? Aprende. Tiernal. Me da igual si te enojas porque le gusta la marca. A mí nunca me ha importado la marca del polerón. Pero si es por escoger, voy con clano sus complot. Miren al menor, yendo Darman y Luis Butón. Si su mayor aspiración es ser el maniquí del mol. ¿Vale? Ten cuidado con esa actitud consumista. Por la misma actitud muchos ya no están ni ahí con su amistad. Por estar preso en un mundo materialista. Viniste a clases con estigma y sin la materialista. ¿Por qué esa rima le gusta este banco? Es algo así como... Va el nutricionista con un nutricionista. Mi nutrición insta. Su nutrición insta. De nutrición is that natural medicine. Cinco sentidos, no cuatro. Solo me hace reír. ¿Qué es esto, tío? Tanto con lo que le da con la weá. Fue difícil. Dice, no, solo me hace reír. Vamos. Increíble, increíble. Ay, qué pena, tío. Solo me hace cinco sentidos. Le falla sobre todo mucho lo que digo, la fluidez de la ronda, tío. El que se nota que tiene que ir parando mucho para recordar y tal. Y eso es verdad que está matando mucho su intervención. Más allá de que creo que igualmente el menor es más complejo que lo que está ofreciendo estigma. Solo me hace reír. Cinco sentidos, vamos. Voy a hablar acá. Dice. Cinco sentidos, solo me hace reír. Aunque eres muy bueno, sí, tienes mucho talento. Quiero desconcentrar. Tienes respeto. Aunque eres muy bueno, tienes mucho talento. No voy a negar que es el freestyler del momento. Otros somos eternos. Trascendemos el tiempo. Mi respeto no se mide por si gano, si pierdo. Te felicito por lo que hiciste en la estación Mapocho. Pero el sueno de la Red Bull yo lo cumplí a los 18. Y qué desatisfecho. Sabéis que nunca derrocho a los 18. Cuando vos estabais viendo Pinocho. Cuando vos estabais viendo Pinocho. Y hablando de la energética, debo de decir que mi Red Bull fue mucho más épica. Respecto al school. Un charao para mi época. Podía escribir un libro con historias y anécdotas. Porque acá hay servidores del arte. Siempre fui un pensador. Más cantor que cantante. La calle formó Soldiers. Y aquí continuamos la saga. Para mí das risa. Tienes tu fe errada. Tienes tu fe errada. Mantis. No te hagas la religiosa. Si un día hace rap, y al otro día otra cosa. Este MC se ha mostrado demasiado polémico. Terminará tragando nitros o respirando arsénico. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! Y que todo una ilusión. Y que le llamaron Maya. Sánscrito. Estudialo. Le llamaron Maya. Y ahí intenté desapegarme del Ego. Pero desapego lleva sus letras. Vi que todo era un juego. ¿Juego? Esperen. ¿Lleva Ego de nuevo? ¿Será que vamos ciegos por el fuego? Y fue Ego. ¡Oh, shit! ¡Riga! Espiritual bars. Por el cielo. Y fue Ego. Y mira. De mí que vaya a decir. Que soy un Gémenis. Toj. Dragón lunar rojo. Del 3, del 6, del 95. Conocimiento. Del espacio y el tiempo. Solo navegas sin rumbo. Eres polvón en el desierto. ¡Uh! ¡Vale! Porque si la luna influye hasta en las mareas. ¿Cómo un planeta no va a influir en que sea tan saco, wea? No, broma, guacho. Ojalá tu carta natal leas y dejes de hacer analfabeto frente a lo que te rodea. Porque es verdad. El alumno supera al maestro. Pero este alumno no puede ocultar. Supera al maestro. ¡Ay! ¡Ay! Mi niño interno se divierte con ver bosques. Espero que entiendan. No, menor. Me equivoqué. Dije que mi niño interno se divierte con ver bosques. Espero que entiendan. ¡Wow! Ver bosques. Espero que entiendan. Dale, 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 dale. ¡Ay! Este de con ver bosques. Espero que entiendan. ¡Oh, shit! Disculpa. ¡Ah! Dale, dale, dale. Un aplauso para el estigma. Vamos, 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 vamos. ¡Qué pena, tío! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Después dice... Te vengo a dejar los ciegos. Aunque todos te quieran ver ganar. Te la dio todo el cartel. Obvio, si es la escobar. Pero el más promabro dijo que yo iba a ganar. Que aunque Medellín, acá libre no saldrás. Pues mi rima asesina. Lo arabo. Dibak. ¡Ay! Ok. Pues mi rima asesina. Lo arabo. Dibak. ¿Te gustan las gambas? Pero las armas. Son solo para usarlas. No para alumbrarlas. No traigas esas vainas. Son solo de salva. Yo disparo palabras. Soy Nach. Vengo con arma blanca. ¡Vale! No creo que... No lo entendiste. Soy Nach. Vengo con... Vengo con arma blanca. Soy Nach. Vengo con... Soy Nach. Vengo con arma blanca. Y mira... Oh, shit. Un aplauso por la gente ahí. Qué pena, tío. Vamos, Stigma, tranquilo. A ver, el round en sí... No está siendo tampoco un round súper excelente. Creo que lo que mejor le ha salido ha sido un poco las rimas así... Más de nostalgia. Más de tal. Pero... Sí que se nota que el menor tiene muchísima más experiencia que en escritas. Y es bastante superior en este ámbito, al menos. Y después creo que encima de eso... Si le suma las interrupciones de los rounds... Hace que le esté quedando un poco feo, ¿sabes? No sé si ha sido por falta de ensayo. Si ha sido porque se está poniendo nervioso. No lo sé. Pero es verdad que le está saliendo feo. Le está saliendo feo. Me da pena. Me da pena, pero... Vamos, vamos, todo. Vengo con arma blanca. Lo menos vio de puente. Eso me dice este enano. Si estamos claros, ¿quién es el logis? Vos tenías un doctorado. Fue en la Pontífice Universidad de Chile. De Chile. Graduado. Estampollo. Diles que tenía un diplomado. Pa' mí que vos ni conocís Puente Alto. Nunca vi por nonato a este neonato. Y este terrible chato, el que te está informando. De hace mucho rato soy del cajón del maipo. Y sí, soy un hombre de montaña. Tengo un gran cañón que mata estos falsos Himalayas. ¡Ay! Cuidado con esa, ¿eh? ¿Quieres jugar con la montaña? Tengo un gran cañón que mata estos falsos... Soy un hombre de montaña. Tengo un gran cañón que mata estos falsos Himalayas. Oh, shit. Vamos de nuevo. Soy un hombre de montaña. Tengo un gran cañón que mata estos falsos Himalayas. No importa, voy a pasar a la siguiente. ¡Qué pena, tío! Sí, vamos. Que mata estos falsos Himalayas. Por eso, gente, ten cuidado con quién andes. Tú puedes que me ganes más solo jugando al pez. Porque en rap yo le gano al de la costa. No estás preparado pa' estas montañas rocosas. Acá dos dedos de frente le faltan, yo lo sé. Cómo vas a ser gigante en frente del Everest. ¿Cómo? Y a pesar de que estamos en el 2024 y ha pasado mucho tiempo, debo admitir, la escoba sigue barriendo. ¿Pero va riendo o va triste? Mira la ironía. Si hasta su nombre lo dice, Efraín Rive, va a ría. ¡Oh, qué rica esa! Porque, Efraín, tu nombre es bíblico. El hijo de José vendido a Egipto, bro. Para mí eres un ser de luz, tan solo cargas tu cruz. Siempre te has creído el diablo y solo te llamas Jesús. Pero eres el anticristo del hip-hop por tus valores. Por eso, para ti no habrá AM tiempos mejores. Oye, falso Mesías, dime quién te respeta. Así que eres la profecía, pero yo soy el profeta. Y tu fe es muy fuerte, pero tu nivel, palacio. Soy el matador en esta sala como yendo palacio. Efraín, el rey, no si Cristo va al palacio. No, perdón. Efraín, el rey, no si Cristo va al palacio. Vale, 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 vale. Un final, un final, un final, a ver. Bueno, a ver, los momentos que ha fluido bien y que ha estado el round más así, ha tenido algún que otro evento white stigma, pero igualmente es lo que digo. Yo creo que muy superior el menor. Muy, 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 muy superior el menor. Y un poco lo que dice aquí Sergi, que las que dice son bonitas y tal, pero es verdad que yo creo que para hacer una batalla escrita se quedan un poco simples. Muchos de los temas que mete, muchos de los conceptos y cosas así, ¿sabes? No sé. Me da pena, tío, porque es una leyenda y a mí me encanta también verle bien en todo lo que hace. Pero creo que las escritas, tal vez, pues no son lo suyo, ¿sabes? No pasa nada, pero pues tal vez no es su... Vamos a ver el round 2, a ver qué tal. Un poco de risa ya que me empezó a hablar de la zona, de Puente Alto. Diciendo, nunca lo vi en Puente, guiño, guiño. Si una vez yo estaba en Puente y vos pasaste en un auto con tu piño. Ah, ¿no te acordás? Y lo que pasa es que yo no necesito protectora de la infancia si esta es la ciudad del niño. ¡Uh! Ok. Ahora sí empezamos. ¡Ojo de la pura, eh! Lo siento, lo siento, ¿ah? Bueno. Dice. Yo estoy aquí. No, 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 no. Todos estamos aquí gracias a él y a los anteriores. Eso es lo que dijo. Ustedes hicieron las rimas. Teorema, Hawker, yo, Meta, SZ, etc. Le subimos la dificultad. Fuimos prodigios. Cuando llegué me hicieron sentir apartado como Harry en el cobertizo. Entre los buenos nos dimos cobijo. O sea, Vasek hizo los pilares. Con estigma tuvieron techo y nosotros le hicimos el segundo piso. Ok. Increíble. Increíble. Bueno. Somos los exitosos de una familia de alcohólicos o los nuevos dueños del fondo que reemplazan a generaciones anteriores. No solo quiero decir que todos hacían las mismas rimas cuando digo que vinimos a cambiar esos patrones. Ok. Son tres sentidos, parecen dos. ¿Te gusta? ¡Tres sentidos! ¡No dos! Ok. Es que cuando niño leí tanto que incluso me leí la historia de Chile en esa edición de libritos pequeños. No sé si los leyeron alguna vez, pero ahora que lo pensé me acordé del estigma carreteando porque dice tomo uno, tomo dos, tomo tres. Sí, que se hace el espiritual, pero aunque pasaron las fiestas patria, este es tan bueno pa'l copete que lo comparo con el hilo de mi volantín. Siempre está curado en el carrete. Yeah. Ok. Esta es pa' los mexicanos y pa' los mapuches. Escuchen. Me salió rima, chucha. Esta es pa' los mexicanos y pa' los mapuches. Esta no la entenderé. Tener que escribirte a ti que no tienes historia en esto me dio más paja que hablar de tu ruca. Si por un poco de lana lo dejo entubado con el cuerno de chivo, pensarán que estoy tocando la trutruca. Ah, yo no la pillo esta, gente. No la pillo. En Chile a los giles se les dispara las patas. O sea que si lo apunto... Está bailando cueca chilena. Me dio la razón. Me salió más buena porque en honor a mi obra de arte y en honor a Da Vinci los italianos pintarán tela. Y si en algo tenés razón es que yo no soy tan rapero. Soy cumbiero. Les enseño cómo se mata el gusano. Y más que batallas de rap ahora parecen de breakdance por cómo lo bailé con la cabeza y con la mano. Mis figuras son perfectas como el hombre de Vitruvio pero es Vitruvio este hombre que dice ser noble. Si hablo sobre poblaciones es para que tu mente de reflexiones se sobre poble. Me veo pequeño pero soy fuerte. Soy un bonsai pero de roble. Tú quieres que el alma se te salga del cuerpo si tienes tu nivel de freestyle mejor que aquí. Des-doble. Buena esa. Este me dice cuando la pilles. Des-doble. Estos giles se esconden si están contra el killer del norte de Chile. Hago que desfilen en toples. Son todos predecibles. Tus golpes no rompen el Guinness. Dicen que quieren verte bien y acá te tratan de dejar mal. No se deciden. Parezco el Doctor Strange para descubrir mi nivel. Subí a estrenar hasta el monte con este monje del Tíbet. Y para los que creen que él es mejor que yo se lo explico con el eterno debate entre la ciencia y la religión. Ya que creer en ese estigma sería negar la evolución. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! Todos saben que subí el valor desde que saqué el Prime Amazon y la gente que te ama son más inconsecuente es que pasar de cristiano a Amazon. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! ¡Qué buena esa! Con un adjetivo descalificativo lo dejo descalcificado sé que te asustan mis sustantivos lo tuyo es común fue derivado hoy lo van a ver volado en verborrea dejo tu proverbio abreviado tu rapeo parece un versículo sagrado pero no le compro lo que este sujeto ha predicado ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy sólido el menor! Me la paso entre metales y estos soldados saco chispa Metales, soldados, saco chispa ¿Cómo era? ¡Oh! ¡Qué bueno soy, Dios! ¡Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Píllenla, píllenla! ¡Ok! Me la paso entre metales y estos soldados saco chispa y hoy me toca contra estigma el infravalorado en freestyle está más viejo que un Discman discapacitado paso lista, paso lista y doy dictado traen un ninja contra el desahuciado sadomasoquista ¡Oh! ¡Oh! Algunos pensaron que le iba a bajar porque en un mes acepté dos batallas escritas encima pronto sale mi documental y se gana todos los premios tengo la memoria infinita ¡Uh! por las redes me critican por en la calle solo me tiran bendiciones todavía ningún hater me topo por eso hoy solo me preocupo de mi oponente ya me aburrí de matar a gente ¡topo! ¿Ves? Esa sí es una rima no tu esquema de películas del año 60 que sacaste de Google para tirar en Argentina culiao estaba bueno el Wikipedia hermano ¡Vamos! Cultura sí hermano Sí, del año 20 ¡Ya! ¡Perfecto! Tu discurso es como la serie de Naruto la mitad es puro relleno quería desenmascararlo pero es como Kakashi porque debajo de esa máscara hay otra máscara que aún no conocemos tiene una máscara de malo una de bueno una de súper rapero pero cuando vean tu cráneo en la bolsa se acordarán de dilantero ¡Oh! ¡Buena esa! estigma es el que sale diciendo no andamos nada en la bola al tolueno somos raperos raperos malditos yo cuando escribo mancho los papeles tengo para dejar un libro escrito después me ven subiendo fotos en Europa aún no la pillas te ayudo un poquito mancho los papeles libro me ven subiendo fotos en Europa baby bandito no la cazo no la cazo que pena que se me estés como tantas tío lo de dilantero si lo entendí lo de dilantero si lo entendí ya que al no conseguir cosas materiales se refugió en las espirituales si crees que en Chile eres de los MCs principales es porque te fuiste en un viaje cuando te asesoraron mal tus chamanes después de la batalla te vas con celos demuestro que no solo en el rap Chile tiene música de calidad y la próxima vez que me pongan contra un tata que nos midan con la misma vara o naaa exquisita esa eh ok gracias, gracias está bien osea la batea es que es lo que digo tío creo que están a niveles muy diferentes eh dentro de lo que es una batea escrita están a niveles muy diferentes han oído de la basura espacial pero en su round hay desperdicio como en su vida a la galaxia y yo desde que empecé a ser rapero ya me creía productor por como desde la micro subía la ganancia esa es una más fácil pati ahora vamos con una más compleja ojo podría decir que en esta sala van cayendo antes de titularse días puestos entrenando tu exposición no no dije estas alaban cayendo antes de titularse días puestos entrenando tu exposición ojo 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 pero hacer un slow down o una técnica complejo contigo no vale la pena si sus rimas son tipo la vieja escuela el rap en las venas el rap en las venas en tu sangre no hay rap lo sé porque con un láser vi que no es un ser divino si le damos unas vueltas en tu rap no hay sangre tu sangre la serví y te di vino oh que bien es que estigma viene de la biblia y me pregunté por qué ese nombre será porque se fue a llorar al monte se puso así solo porque sí pero agarrará sentido como tu veganismo cuando en tu carne dé el primer corte me sobran armas para ganar una batalla escrita las gambas ni se necesitan te va a recordar a tus viajes en lcd cuando veas que el menor hasta con un corta cartón destripa Dios vamos a ver si seguir la tónica a ti te gusta el ron pero sin agua tónica si no aguantónica mi sílaba tónica decir que tu rima es linda sería tener vista dal tónica mejor que el estigma la lógica siga que el menor al lógica siga haciendo esta skill maratónica Dios Dios siguió la tónica o no exquisito muy bien el menor eh muy rich joder y bueno en el face off me dijo que brillante me ganó no creo que esté de acuerdo ningún espectador pero lo peor es que en el face off con brillante dijo que gané yo ah play store actualizaste tu versión parecía un sospechoso criminal nervioso por cómo cambió su declaración acá ya nadie cree en tu palabra michael jackson no pueden mirarte igual después de tu aclaración oh no 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tío, muy bien. Ya que te gusta tanto el rap, de los nuevos nadie te respeta, solo fuiste verdadero cuando el juego se hizo. Aparte está batallando y se quiere poner los guantes de la na, como que se vuelve esquizo. Antes de batallar aprendí oficios de Pobla, como sea me movilizo. Esta no es una batalla entre angelito y diablito, les muestro la diferencia entre choro y hechizo. Y cuando me anunciaron en la estelar, me criticaron caleta, hicieron pataleta, eso que en estos años salgo en todos lados, mientras un millennial trabaja tu generación Z. No importa, yo sé que me tienen mala, pero hoy a la mala me respetan. Los que me critican parecen ser puristas de los 90 y usan parca reversible por cómo se dan vuelta a la chaqueta. ¡No! ¡Paro un poco, oye! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Wow! ¡Dios santo! Mucha diferencia, chicos. Hay mucha diferencia, la verdad. Hay mucha diferencia. ¡Joder! Y bueno, también en el Face Off, puta que me dio material este hueón, hermano. Un fome culiao, pero me dio harto material. Entonces me dijo, a ver si seguimos siendo amigos después de la batalla. Desde antes ya se le notaba una expresión dolida. Es que tiremos barras, no tiremos personales. No me digas, toma, pa' que te sigáis poniendo el parche antes de la herida. ¡Me deja el parche en el suelo! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Me deja el parche en el suelo. Algunos dicen que mis rounds duran mucho. Este lo hice corto, pero sin embargo, hoy te gana el del 2002. Así que round 2002, yo sé que se te hizo largo. ¡Ahhh! ¡Fuerte el aplauso para el menor! A ver qué tal es de estigma, pero vamos. O sea, viendo un poco cómo le fue en el primer round, yo creo que es muy imposible que gane. Muy imposible que gane estigma esto. Vamos a ver, pero muy difícil. Ojalá les haga bien, tío. Ojalá les haga bien. ¿Ready? A ver. ¿Ready, señor? Sí, ready. Ya. Sí, ahora respetame. Vamos. Rey santo, póngale. La chaqueta está guapa, sí, sí, ¿no? Para ser reversible y tal está guapa. Ah, mentira. Si la semana pasada fuimos junto a Argentina. La mansa experiencia no la olvidamos en la vida. Y de no ser por el giro, que estuvo buena la gira. ¡Ahhh! Ojo, ojo. Dos batallas en un mes. ¿Lo ves? Activo con voucher. Lo difícil fue que eran igual mis contrincantes. Solo que uno era menor, el otro era más grande. Y escribí pa' los dos. De hecho te estoy tirando las que eran de brillante. ¡Oh, oh, oh! Es que aparte, los dos buenos eran de la costa. Uno de Mar del Plata y el otro de Coquimbo. Uno, Atlántico. El otro, Pacífico. Vengo de ganarle a tu versión adulta. Me siento como en Dark, el ciclo no termina nunca. ¡Vale! Porque dice que está en Subprime, pero más pareces en Netflix. Por esa peli que te pasa de ser fuera de serie. La WHB oxidarse este imbécil. Si los que le amas son niños que no superan los trece. Dice ser el heredero al trono. Snow, ¿por qué vienes a la boca del lobo? Además yo creo que sería Targaryen este personaje. ¿Por qué? Eso explica la costumbre de conservar el linaje. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Tú lo dijiste en una entrevista. Nada que tú no hayas dicho. Ese está guapo. Le dijo al Giro. Ese está guapo. O a Giro. Te falta coraje. ¡Qué tierno ver discutiendo a dos infantes! Dejá de hacerte el grande. Vuelve a tu sala cuna mejor. Saquen de mi jardín a este medio menor. Saquen de mi jardín. No me aplaudáis, me caíste mal. Saquen de mi jardín. Saquen de mi jardín a este medio menor. Porque en bazooka batallaste contra un niño. Ahora entendí lo que sentimos cuando batallamos contigo. ¡Ay! Cuidado ahí. Me dijo, me dijo, fácil. Ya tengo los rounds listos. Cómo iba a ser difícil fue como escribirse al mismo. ¡Uh! No. Le dijo. Stuart Little. Y lo más gracioso fue que lo dijese Tommy Pickles. Rugrats. Tranqui, tinky, winky. Hoy te apago la tele y tu visión. Anda, ve a contar la divs y que gané por poco yo. ¡Oh! ¿Vale? Es que va de juego de niños. Rico. No, pero en verdad, tú vas a ser recordado como Tyron. Pero el de los Backyardigan, el amigo de Pablo. No, fuera de broma, cabros. ¿Quién llamó a los Paco? ¿Por qué trajeron al escenario a escupir al guanaco? No la pillo. El menor le tiene miedo a los relámpagos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque luego viene un trueno y se le acaba el espectáculo. Rayos. Rayos. Tápate los ojos. Estoy no. No solo soy rapero. Soy pintor. ¿Quieres un hotel emperador? Pase a su habitación. Ve la cama azul, el techo blanco, el sofá marrón. ¿Lo ves? Estoy pintando un cuadro en tu imaginación. Lindo. Mira, sí, no todo es buena tonta. Dice. ¿Quiere ser Ricky Ricón y solo es un friki gritón? No soy hippie, soy hop. Tú solo Jimmy Neutrón. Es el niño genio contra el premio genio. Yo exprimí mil genios de hace mil milenios. ¡Ay! ¿Y qué me vaya a decir? Que me debo jubilar y esa mierda. Yo no tengo RAP, tengo FP. No tengo FP, tengo RAP de reserva. No importa, igual está escrita linda. No tengo FP, tengo RAP de reserva. Va a decir que... ¡Ay, qué pena! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo está dando muy bien, eh, tío. Me voy a decir que me voy a jubilar y esa mierda. El round 2, para mí, sigue perdiendo. Porque creo que hay mucha diferencia entre el menor. Pero el round 2, por lo menos, sí que lo está entregando muy bien. Hasta aquí lo está entregando de puta madre. No quiero gafarle ya, pero lo está entregando muy bien. Mucho mejor que el primero. La entrega. Vamos, 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 vamos. Me voy a decir que me voy a jubilar y esa mierda. No tengo FP. Tengo RAP de reserva. Ah, vamos, vamos, vamos. Espera, espérate. Vamos, estigma, dale, dale nomás. Ya, vamos de nuevo. Si no, si ya lo controlé, si ya conozco el hueón. Para la otra no me va a afectar. Dice... ¿Dónde iba? Ya. Ya, sigamos. Dice, que me vaya a decir que me debo jubilar esa mierda. Yo no tengo FP. Tengo RAP de... Yo tengo FP. Tengo RAP de reserva. Ah, puta la wea. Ya. Tranquilo, no va, Rey Santo. Tómese su pie. Tengo RAP de reserva. Que estoy viejo pendejo. Si aún no llego ni a los 30. Vaya a criticar al hip hop que ya pasó los 50. Mira, escala mi edad, escala mi edad y verás que no era tan malo crecer en realidad, Peter Pan. Solo aquí no va a sonar una campanita que te vaya a salvar. En el ring de las escritas que ganes nunca jamás. Me gusta verte viajar, me pones feliz en verdad. Ahora, ¿quién es el que lo siguen hasta de Afganistán? Pero si en Santiago o Ámsterdam solo eres un hámster mal. Y me da igual si es chichi y gana. Aquí solo es un michi más. ¡Ay! ¡Vale! Aquí solo es un michi más. Zebla, ¿por qué este no es las sobras del perro? Vos sois las sobras del porro. Yo con las sobras de los parras voy pal cerro y enrolo. Te invitaría a Cachorro, pero ya ni te volai. ¿De qué tanta calle hablai si solo estáis viviendo la puj life? ¿Qué es el que cae? Exquisita. Shout out Patilín. Puj life, tío. Estáis viviendo la puj life. ¿Y sí? ¿Qué tal, Marcela? Buenas. Porque soy vegetariano y como escojo mi proteína. Que seas vegetal porque veo a los animales como amigos, no comida. Por comer legumbres, verduras y semillas. Prefiero ser vegetariano que comerme a mi familia. No, 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 no. No, no. Recién la pillé el pack. No, no, no. Te puede desnutrir, te puede desnutrir. No, no, no. Agarro estigma, chavales. Se acabó el debate. Bodybag. Bodybag. Hostia, qué bueno, tío. Hostia. Bof. Crudolf, crudolf, crudolf. Y no tocaba personal y eso lo dijiste en una entrevista. Pero ser vegetariano. Bueno, gracias mi familia. Cuida tu vida privada. Cuida tu vida privada. Llena de excesos y dramas. Cuida tu vida privada. Ese es el peso de la fama. Te deja preso cual cana de excesos y dramas. Cuida tu vida privada. Vamos, cochino, madre. Dice, cuida tu vida privada. Cuida... Mariao. Vamos, que no se olvide esta mierda. Cuida tu vida privada. Ese es el peso de la fama. Llena de excesos y dramas. Te deja preso cual cana. ¿Qué? ¿No querías vestir Gucci y Prada? Te di cuenta menor. La felicidad no se paga. Yo escribo por la noche hasta las 5 de la mañana. Me despierto a las 8 y me levanto con gana. Abro la ventana. Veo las montañas. Vivo con quien me ama. No necesito más. Nada. Nada más. Estoy viviendo mi sueño, guacho. Dice... Y no me creo, gurú espiritual. Más bien soy gurú en The Jazz. Matás y tú estás a mí jazz. De mí jazz. Pues pa' mí jazz. Perdido ese prank que tanto hablas. Yo estoy en mi premiere. Siempre he sido un real gangsta. Mira, aquí te cago, aquí te cago. Mira, increíble. Por ir de rockstar, terminó en un pornstar. Tanto que Omega y Leviathan ya te quieren llamar. Menos mal no te fuiste pa' Miami. Si no estaría involucrado hasta en el caso de Puff Daddy. Vale. Mira. Porque si le digo Onix, él piensa en un Pokémon. Yo también, la verdad. En cambio, mi generación me grita, raise it up. Tú estás ready or not. Yo estoy ready to die. Si le nombro Rakeem, piensa en Rakeem y Ken White. Si le nombro, si le nombro Rakeem, piensa en, no, que la callé en ninguno, pero después la vayas. Te voy a mandar los discos. Escucha Rakeem, piensa en Rakeem y Ken White. Ah, mucho más. Vamos, vamos. Rakeem y Ken White. He wanna be, vamos. He wanna be famous. Y no ha escuchado ni famous. Ni Il Matex. Three, six, chamber. Ni mis education. Es que me aburren tus rhymes. Basta. Acá eres one. Frenta mi three, six, mafia. Porque se hacen los gang, pero en the moment of true. Disco de gangza. Porque se hacen los gang, pero en the moment of true, podrían notar que estos niggas son without actitude. Es que es muy notorio que tu estilo no es big. Yo de Bung Tung San Armoni, el más de Peppa Pig. Conozco a todos, chicos. Yo conozco a todos. El hip hop, demasiado me gusta. Soy de esa tribu llamada Búsqueda. Y me sale de la soul, tal como a Tupac Shakur. Aprende lo menor, nunca hay que olvidar de Roots. Round two. Chuche tu madre. Tim, apuerte el aplauso, por favor. Bueno. A ver, para mí lo del round, tío, es un round que creo que la entrega, quitando el momento ese en el que se traba hoy, la entrega ha sido muchísimo mejor que en el round uno, muchísimo mejor. Felicidades por esa parte, porque ahí sí que bastante mejor. Pero es verdad que ha sido muy superado por el menor, ¿sabes? Muy superado por el menor. El menor está muy por encima en cuanto a nivel de estigma en bateas escritas. Y es que, vamos, no tengo mucho más que decir. Es la verdad, ¿sabes? Es la verdad. Vamos ahora con el último round. Duró muy poco el último round, ¿no? Duró muy poco. Mi gente, están dormidos. Hostia, reverse. Y donde el huracán. Guau, qué puntada reverse. Préndanse, que estamos viviendo la estelar. Estigma versus el menor. Se preparan las instrumentales. Arrán con beat ahora. Antes del beat, DGF, por favor. Bueno, quiero hacer una respuesta improvisada. Rebutal se llama la técnica. Antes de empezar el round se puede responder. ¿Puedo o no? ¿Puedo? Por supuesto. Obvio, obvio que puedo. Cuando ellos casan, igual que los buenos me digan. Pero bueno. Ojo. No había una más predecible que la de Puff Daddy. Pero aunque puedo hacer una técnica de escritas haciendo un free. Te voy a decir que como estamos en mi país. Como yo tengo pista de Justin Bieber y tú de ser el daddy. Sí. Pero en esto es al revés. Estamos en Chile. Te lo dije recién aquí. O sea que te follo y te mando en Didi. Después que te Didi. Oh, shit. Bueno, me da piel todo. Al final igual me tiro personal, ¿es cierto? No, todo lo dijiste en un video. Nada que tú no hayas dicho de tu propia boca. Bueno, porque yo te tenía unas personales. Pero sabes que son tan sentimentales estos buenos que no te las voy a tirar. Las que te tengo yo, imagínate. No, pa' qué, si te tenía unas. Pero pa' qué. Tiremos el round con beat no más, hermano. Vamos, vamos. Ya está atrapado este buen. Está atrapado. Ok. Fue más difícil lo mismo. Ay, ya se prende. Vamos. Último round. Let's go. Wow. 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 Muy bien. Muy bien. Nunca subiste el nivel Eso que yo empecé en la DM y tú en la B de M3 Sigue rapeando lo mismo como 15 años después Yo en la mitad de tu tiempo Mira cuánto mejoré Primero me dijeron que era más suerte que talento Que por ser un niño me gritaban en los eventos Ves todos mis campeonatos y logro en este tiempo Vuelvan a decir que soy la moda del momento Yo hasta cuando pierdo si pierdo vuelvo lo intento Tú eres de los que pierden y le echan la culpa al resto Me cerraron la puerta, volví por la ventana Entiende que cuando más pierdes, más ganas Más ganas de ganar, más ganas de surgir Es verdad que te sentí, pero después ascendí Tú perdiste en una Inter, luego nunca más te vi Es por eso que me ven como ejemplo, pero no a ti Y con todos mis errores, mis polémicas, el chusú Más razón soy ejemplo, pues le puse actitud Te enseño estigma de Santa Cruz No esperes un milagro, el milagro tiene que ser tuya No prendas más incienso y pa' los santos Ni velas pa' los santos, no te oyen en lo alto En Nelson de los Simpsons, este bastardo Hoy encontró a su padre y ya no tendrá que abrazar un árbol Me lo merezco yo, me lo merezco más Más que todo lo que dicen que no me merezco nada Yo sé que no les da pa' estar parado acá Mis sueños ya no son más grandes que mi realidad Me lo merezco yo, me lo merezco más Más que todo lo que dicen que no me merezco nada Yo sé que no les da pa' estar parado acá Soy igual de underground que tú, aunque sea más famoso Soy igual de rapero, pero más talentoso Eres superficial y se hace el supersticioso Supe que su perdición fue ser un supervicioso También lo hace por negocio Aunque sin tanto éxito Solo llenato psicodélico y psicodélico Sorry me puse bélico Con nivel y constancia Esto es más magia y léxico Qué mérito, gracias a este rao más que pa' ti Pa' todos los puristas Que dicen que la escrita no es rap Y que no es rap, el freestyle Son como Rick diciendo Llamaré a un especialista Va contra la única especie especial en esta lista Dios, qué pasada, eh Pa' que saquen adelante el underground del parque Más te vale manejar Puedear y navegar el mar de sangre Darle clases al pedante Que hay que saber más del arte Al dar mensajes ancestrales Además de frases tambores ¡Dios! El más real es el más rapero El más real no se lo grita el mundo entero A mí me exigen más Porque saben que soy bueno Y como saben que ese es tu nivel Se conforman con menos Y nos critican si lo hacemos por dinero No entienden que pa' un OG La familia es lo primero De dónde salen mis rimas son misterios Ya que un genio con mi ingenio No se ha visto en dos milenios Y en el Facebook me dijiste Que yo estoy aquí por ti Una batalla tuya nunca vi Y me parece un descaro Solo te quería decir Que yo no soy lo que soy Gracias a ti Soy lo que soy Gracias a mí Te quedo claro Me lo merezco yo Me lo merezco más Hermano Que pasada Que mi realidad Que mi realidad Me lo merezco yo Me lo merezco más Más que todos los que dicen Que no me merezco nada Yo sé que no les da Pa' estar parado acá Que pasada tío Que pasada Que pasada tío Dale Pa' la cagar Nah Me sobraba una más Solo te quería decir Que te gané Y sin tirarte Ni una pelada ¡Dioooos! Nah Muy superior Muy superior O sea Ahora vamos a ver El round con Vamos a ver El round con beat Fue la entre batalla El round con beat Creo que fue lo peor Que tuvo el menor Y Zebrale Le superó mucho ahí Parece que ha aprendido Del error Porque aquí creo que Lo mejor que ha hecho En toda la batalla Es el round con beat O sea El round con beat Ha sido espectacular tío Qué bueno Qué bueno el menor Qué buena batalla tío Qué buena Sí señor A ver Stigma ¿Qué tal? Por el pico Purista culiao Yeah Increíble Stigma Sí Dame más retorno a la pista Prepárese por favor Suelta No necesito tirar tanta mierda Ok Dale volumen por favor Sale pa' acá Let's go Dale más volumen al retorno Yo A Dice Cómo Rap al por mayor Quien quiera al menor Que busquen otro rincón Que aquí solo son Por tonelada el flow Container de hip hop Pon coordenada y doy Show de Cación Quien quiera al menor Vamos de nuevo por favor Dale más volumen a la pista Que no la escucho Que hay que escucharla No qué pena tío Tengo como la canto Está equivocado en todos los rounds Malaya o culiá Que bonita excusa Qué pena Qué pena tío Dale Sí 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 Respetamos el round Volumen al retorno Lo tuyo fue un freestyle En una pista Esto es un tema Un MC Mira Dice Cómo Rap al por mayor Quien quiera al menor Que busquen otro rincón Que aquí solo son Por tonelada el flow Container de hip hop Pon coordenada y voy Show de exportación Dale Si quieres competición No me queda otra opción Más que el de entrar en acción Y espero aguante presión Cuando sienta lo que está Al frente al cabrón Con el mejor puto flow En rap de toda la nación Dale Con ego sin límite Tu mejor te quites men Si es que no Resiste bien quisiste ver si es que podía medirte contra mi nivel y acabé en un día con tu hombría y ese bill de estén en serio quieres competir de pala no me hagas reír si en freestyle te puedo partir pues imagínate quiere escribir y quién es de falsos aquí otra resina que debe morir volvió el estimo y en modo asesino toca sufrir les toca sufrir y la mata a tu papa que están infectadas de lejos se huelen olor a mentira miedo y envidia no son tu mirada te juro no quiero ser un homicida pero me rima agresiva una bala y aunque intento apuntar hacia arriba sale dirigidas después de la cara atrás cada década que pasa no abrazas aumenta mi fuego y de ese freestyle en la plaza arrasa sin miedo porque cualquiera improvisa ya se crea un MC pero dime que se desliza que le sale así que quiera al menor que busquen otro rincón que aquí solo son por tonelada el flow container de hip hop con coordenada y voy show de exportación rap al por mayor saquen al menor otro rincón por tonelada el flow así se rapea ya ha despertado la bestia y estaba durmiendo la siesta así que hace de un lado que estoy enojado y no me hagas perder la paciencia y la tu abogado que el juicio ha llegado y que vengo dicta la sentencia y a mí no me pidas clemencia con tengo cadena perpetua eso mi cara mi verso te garante suceso y agarra tu huesos de que sobrará una guitarra volando el fara la verdad para que aquí no se para la revolución deja la farra ya suelta la jarra agarrar la pizarra llegó el profesor vengo a enseñarte hip hop la tradición de la calle que ha llegado a tu generación tú será mejor que te calles que es muy bueno tener ambición si lucha por tus ideales vale pero nunca menor nunca jamás te compares vale soy puro ego no con mi fuego el verbo puedo no tengo miedo el gallo bendito de todo el gallinero desde que era chico sobraron los huevos no creo que ya sé lo que hacer para igualar mi nivel debes volver a no ser oh 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 ok bueno a ver por lo menos por lo menos tío este último round puedo llegar a medio salvarlo de que aunque que tuvo el pequeño problema este al empezar después sí que puedo salvarlo bien pero bueno para mí otra vez más de lo mismo o sea un poco la tónica de toda la batalla para mí muy superó el menor la verdad creo que este tema se ha visto muy superado creo que a ver nunca se sabe porque siempre se puede mejorar y nunca se sabe cuando llegar a tu momento pero sí que es verdad que entre lo de bazooka más esta batalla así que me da la sensación de que las batallas escritas y estigma pues no parece que sean el mejor camino sabes creo que me gusta muchísimo más las batallas de freestyle o en otros ámbitos pero creo que convirtiendo en escritas no tanto y bueno pues el menor que decir el menor muy bien el menor muy bien la verdad es una una batalla creo que que muy muy constante todo el rato sin fallar prácticamente nada demostrando todo lo que ha aprendido en todas estas batallas escritas que ha hecho estando pues casi siempre mejor cada batalla que va pasando creo que el menor ha entendido perfectamente el juego las escritas y dentro de que lo aplica todo a un estilo suyo no y lo moldea su forma que creo que es lo que tienes que hacer creo que lo está haciendo muy bien así que nada para mí es un 3-0 para mí es un 3-0 claramente y el tema bodybag pues es que no sé cómo funcionan los términos de de bodybag y cuando se aplica y cuando no pero yo sinceramente he visto muchísima diferencia he visto muchísima diferencia tanto en complejidad del material como a la hora de presentarlo entender un poco el juego o sea he visto mucha diferencia en todo no sé si no sé cómo funciona el término de bodybag pero yo creo que podría aplicarse perfectamente bajo mi punto de vista